Música Hola amigos, bienvenidos a su canal con la nombre Kaka Yo soy Alexa y hoy estoy participando en un colaborativo que por nombre lleva Fiesta Mexicana Organizado por el grupo Sugerencias y Dudas de Mucha En la cajita de información voy a dejar los enlaces de los canales participantes Para que pases a visitarlos, si te gusta suscribirte a ellos En esta ocasión voy a participar con un rico pozole Espero les guste, pasemos a ver nuestros ingredientes Música Bueno ya lave mi carne y mi maíz oscuro Ahora los voy a poner a cocer juntos porque van a tener el mismo tiempo de cocción cada uno Le voy a poner ajo y sal Música Bueno mientras se coce mi carne y mi maíz voy a ponerme a desmenar y a cocer mis chiles mochiño Música Y posteriormente a molerlos con ajo, cebolla, pimienta y clavo Música A mi salsa de chile guajillo le voy a agregar jitomate Música Música Cebolla Ajo Mis chiles guajillo Y mi pimienta y clavo Música Ya agregué mis chiles, mi pimienta y mi clavo Ahora voy a proceder a molerlos Y a reservar para que cuando esté cocido nuestro maíz y nuestra carne Agreguemos la salsa Música Ya tengo aquí cocido mi maíz junto con mi carne Ahora voy a agregar mi chile guajillo El cual voy a colar Música 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 Llevasé todo mi chile guajillo Ahora voy a agregarle una ramita de pazute Y voy a agregar otro poquito de sal Sin pasarme Y dejaré sazonar hasta que quede listo para emplotar Bueno amigas así es como queda nuestro platillo del día de hoy Espero les haya gustado Compartan este video Le den un dedito arriba Se sigan suscribiendo y recuerden que es gratis No se olviden de pasar a visitar los demás canales Que están participando en este colaborativo de fiesta mexicana Si les es de su agrado Espero se suscriban y compartan igual esos videos Nos vemos hasta el próximo video Bye